El director ejecutivo de la Asociación de Municipios, Edgar Payares Díaz, y el alcalde del municipio de Abrego, Juan Carlos Jácome, presidente de la asociación, adelantaron en la mañana del miércoles en la ciudad de Bogotá una jornada de trabajo con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, con el fin de buscar estrategias para aplicar y dinamizar la economía de la región a través del turismo. Estamos aquí hablando sobre cómo podemos acompañar a la región de Catatumbo, acompañarla con generosidad, acompañarla a todos aquellos que han tomado la decisión de reincertarse a la vida civil. Hoy en día están produciendo, por ejemplo, la fe en la región de Catatumbo, pero también acompañarlos en esfuerzos de cómo perfeccionar una gran estrategia turística. En el encuentro le propusieron al Ministerio el acompañamiento y asesoría a un plan estratégico, turístico para la región.